El que te di el cohe te lo di pegado el otro wey Se lo regrese a uno con los IDs. ¿Qué pasa? ¿Kara? ¿Nada? ¿Vale? ¿Lo hacen? ¿Lo hacen? ¿Gracias por ver. ¿Lara? ¿Lara? Policioso, ¿por qué hay en este lado? ¿Puede que hayas en este lado? ¿Puede que hagas una caja? Hala, ¿Por qué? ¿Que riqueza esta? ¿Ahora? ¿Lara? Entonces, puedes bajar Por ejemplo, esto es por parquear Jalín, no sé si me pones para la verdad Casi nos están acostumbrados a jugar Y si, si, si No, si, si No, es que No, es que No, es que Yeah, bro Uh Let me check Ah, venga otra vez Es que te intento que caiga ahí, güey No caiga I don't got none, bro I don't got none Uh Yeah Eric doesn't got short No Johnny, trata de pegarle de afuera Hey 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 Atengan 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 ... ¡Gracias! 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 ¿Estás cansado acá? Sí Estresada ¿Hay que empezar a bajar a las 5? ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Rigo! ¡Ven, Rigo! ¡Cámbala! ¡Cámbala, tú! ¡Hey, Johnny! ¡We're losing, güey! ¡Ya no, Pérez, ¿no? ¡Rigo! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡1, 2, 3,FE! ¡Gracias, 4, 얘기를!! ¡Buenas, buenas, buenas! Buenas, buenas. Seguimos, seguimos, dale. Ahí es, estátelo ahí. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias. 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 Que la planta… Sinister! Sinister! iz propose una para ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Johnny! ¡Ven, marica! ¡Ven! No la vas a perder ahí, cabrón, porque ahí se las vas a ellos. ¿Te llegan? ¿Te llegan? No, no, no. That was... I don't know, bro. Maybe from behind. Te ya? ¿No, pita? ¿Y qué pasa? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Ayúdalo, ayúdalo, que se mató en esa huesa, se mató en esa, ayúdalo. Cabeza. Banquito, no, es banquito. Drop, 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 drop! Oh! Oh! Oh, manita, está bien? Hola! Hola, mañana está el segundo. Hola, mañana está el segundo. Oh! Oh, my God! Oh! 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 Ayúdale Rigo, ayúdale para que se cambie el fuego, ayúdale Set up your left Rigo, tiene una finta wey La camisa que te la vea? Si, si no la traen wey Trae la otra no? La otra cual es? La de chifra, que te dan la roca Guaran así en que yo, que vean, que yo en la otra La de chifra, que vean... Esa es la otra, ya está Uh! No, 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 no Miren, yo jugué No, 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 no Que despleó, cuando no vino a Menin, que no hice gol Pero él no vino y después jugaron Después jugaron el siguiente partido Una, pero, ah, y se el gol empezó Y dos a dos de los palos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!